Voy a negar la evidencia delante de mí Si no puede ser, no lo quiero ver ¿Para qué saber lo que no? Podré cambiar, voy a probar A esperar lo imposible de ti Si no me lo das, por favor, te vas ¿Para qué escuchar lo que me vas a contar? El amor es una construcción cortesa Una invención medieval Un cuantado de hadas de esquizados Nunca más, nunca más, nunca más Volver a crear esta fantasía tan delirante Fiesta en el infierno Celebra la degradación de otro corazón Razón, la desilusión de un primer amor Que se convirtió en teodio El final de un sueño que acaba en la resignación Y la decepción, la condenación Ángel de dolor Que se convirtió en demonio Hoy quiero borrar El error que supuso admitir La debilidad, la necesidad No aprender a estar con mi soledad Hoy no quiero jugar A esconderme en un mundo ideal Que se acabará Se derrumbará Y me arrastrará Hacia lo que no es real Fiesta en el infierno Celebra la degradación de otro corazón Razón, la desilusión de un primer amor Que se convirtió en teodio El final de un sueño Que acaba en la resignación Y la decepción La condenación Ángel de dolor Que se convirtió en demonio Voy de nuevo a negar La evidencia delante de mí Si no puede ser No lo quiero ver ¿Para qué saber lo que no podré cambiar? El amor es una construcción burguesa Y una invención medieval Un cuento de hadas desquiciado Nunca más, nunca más, nunca más Nunca más volverá a creer Esta fantasía tan delirante Fiesta en el infierno Fiesta en el infierno Celebra la degradación de otro corazón La desilusión de un primer amor Que se convirtió en teodio Que se convirtió en teodio Del final de un sueño Que acaba en la resignación Y la decepción La condenación Ángel de dolor Que se convirtió en teodio Que se convirtió en teodio Y la desilusión de unDay De details L fundraising Y la relación De innCuál es la śmierwella Gracias.